Mejor no hablemos de mentiras, Andrés Manuel López Obrador. Es lo que digo, pero si achuca... Toda tu pinche campaña fue mentira. Prometiste en puras pendejadas que no has cumplido una. ¡Una! No solo a toda la campaña, todo el gobierno, todas las maneras. Y de presidente, que no eres presidente. ¿Has mentido? Todos los días. ¿Cuántas lleva? Ya son 110 por día. No, más, más. Luis Estrada, lo que nos dijo, nos fueron 110. Tú mientes cada como 40 segundos. Esto que estás diciendo de mí es otra mentira. Como tú haces propaganda desde el día uno, acompañado del jovencito Jesús Ramírez Cuevas. Ese Jesús, lo único que hacen ustedes es propaganda. Lo único. Y lo hacen con el culo porque lo hacen pésimo. No tienen ni idea ni cómo manejar la información. Como ustedes hacen propaganda, ¿cuál es la respuesta? Pues haz propaganda. No hagas publicidad. Miente igual que Morena. Hoy me difamó. ¿López Obrador? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hoy AMLO te atacó. Enseñó en la mañanera, ahorita lo vamos a ver, un fragmento de Platicando con Madrazo, de enero del 2023, donde dices que se gana con mentiras si que odias a los tabasqueños hablando de González Pedrero. Ah, sí, 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 sí. Te sacó de contexto. Vamos a verlo para contestarles de una vez. A ver, de una vez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese señor? Alarraqui. Alarraqui. Vamos a ver Alarraqui. Una vez dijo Alarraqui. A ver si no lo tienes por ahí. Porque ayuda mucho a entender esto. Porque es el desprecio por entero de la verdad. O sea, el descaro, el cinismo, el cretinismo. Como información como periodismo. Que no, el periodismo es un oficio muy noble. Que ni los más sucios periodistas han podido manchar. Pero para que vean qué es el periodismo mercenario. Vendido. No, hay una donde dice... Sí, que entre más miento es un poco de problema. Eso. El uso de la mentira como arma política. Sí, pero lo tienes. Sí. Pero que la gente lo pueda escuchar y ver. Entre más mentiras utilices, mejor. ¿También dijo que había los tabasqueños? ¿También lo dijo los tabasqueños? No sabe lo que... Este... Es este... ¿También dijo que había los tabasqueños? Sí. No, pero eso es otra cosa. Este... No sabe lo que es un tamal de masa colada. ¿No encuentran a la raquia? Sí, es que dicen que las más mentiras se digan contra Morena mejor le va. Pero a la mejor no es esa frase. ¿A la mejor no es esa frase? Exacto. Tenía... Como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad. Yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad. Se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Y allá... Eso es todo. Pero... ¿Creen que el pueblo de México no cuenta? Siguen pensando en los en los de arriba. A ver. Mejor no hablemos de mentiras, Andrés Manuel López Obrador. Es lo que duro, pero se achuca. Porque puta, toda tu pinche campaña fue mentira. Las prometiste puras pendejadas que no has cumplido una. Una. No solo a toda la campaña. Todo el gobierno. Sí. Todas las maneras. Y de presidente, que no eres presidente. Has mentido. Todos los días. ¿Cuántas lleva? Ya son 110 por día. Más. Luis Estrada, lo que nos dijo, nos fueron 110. Tú mientes cada como 40 segundos. Esto que estás diciendo de mí es otra mentira. porque dentro del contexto te lo voy a explicar. Estábamos hablando de lo que es publicidad política contra propaganda. Como tú haces propaganda desde el día uno acompañado del jovencito Jesús Ramírez Cuevas. Es el pendejo. Ese Ramírez Cuevas. Lo único que hacen ustedes es propaganda. Lo único. Y la hacen con el culo porque lo hacen pésimo. No tienen ni idea ni cómo manejar la información. como ustedes hacen propaganda ¿cuál es la respuesta? Pues haz propaganda. No hagas publicidad. Miente igual que Morena pero miente más creativo miente mejor. Era re fácil ganar. Muy fácil en ese sentido. ¿Y por qué dice que tú odiabas a los tabasqueños? Tú odias a los tabasqueños. No, yo odio a López Obrador. Odio a que en paz descanse González Pedrero. También lo odias. Será mi director me quiso correr de Azteca. De Inevisión. Una basura que en paz descanse. No, no. Terrible. Una basura que en paz descanse. Que Dios lo tenga en su santa febrera al hijo de su puta madre. Exactamente. No puede ser. ¿Por qué? Ya dije que en paz descanse. Pero a ver. Yo adoro a los tabasqueños. Yo también. No soporto a Andrés y no soporto a el otro. ¿De qué o por qué saliste al tema hoy? Ah, no sé. Yo no veo las mañaneras. No, yo pues... A ver, ¿de qué o por qué saliste al tema? Como si no... ¿Por qué salí Juan? Tampoco sabe nuestro director de información. Ahora, vamos a... Ahí le va un quitarrisas al presidente. ¿Por qué no habla de estas cosas? Primera plana hoy del economista. La gasolina cuesta en México 60% más que en Estados Unidos. Y él prometió que iba a estar a 10 pesos. Hasta dijo vengan a comprar gasolina en los gabachos aquí de este lado porque está más barato. De nada más. De nada más. Digo, la redacción está del Nabo aquí del economista. Pero la gasolina cuesta en México 60% más que en Estados Unidos. Está más cara, claro. Fíjate, sí. Claro. Yo hule. Pero él prometió y mintió en su campaña que iba a ser a 10 pesos. Él prometió muchas cosas. ¿Quién mintió más? Él o yo. Porque se mete contigo como si no hubiera broncas, como si no hubiera... Porque Loret ya se metió toda la semana. Me toca a mí. Yo creo cada tres semanas. Ojo, porque lleva a Loret tres entregas. Sí, le faltan 37. Y tiene 40 horas de grabación. Sí. Está mejor que una serie de Netflix. Pues por eso el cerco informativo. Claro. Por eso el cerco mediático. Y por eso también busca la desaparición de órganos autónomos como el del INAE. El tema de la transparencia por supuesto le molesta y no solamente le molesta. Es un obstáculo. Es un estorbo. Exacto. Es un obstáculo. Es un estorbo para que él siga haciendo negocios opacos, oscuros e irregulares como lo que está haciendo en su gobierno. Mira, no quiere las autonomías naturalmente. Fíjate que precisamente, bueno, dentro de este paquete de órganos autónomos que pretende desaparecer y donde por supuesto estaría dentro la Universidad Nacional Autónoma de México la autonomía de la UNAM. Si pudiera. Hoy estaba leyendo una cosa que dijo, ¿ustedes se acuerdan de ese gran rector que tuvo la Universidad Nacional Autónoma de México en el 68 que fue Barro Sierra? Sí, claro. Brillantísimo. Al que se puso al frente del movimiento de estudiantes. Fíjate lo que dijo Barro Sierra cuando sufría el acoso más delicado por parte del gobierno y por parte del gobierno de un Díaz Ordaz en contra de la UNAM y contra de los estudiantes. Fíjate lo que dijo Barro Sierra. Lo que más profundamente molesta a los enemigos de la universidad le hace Díaz Ordaz y hoy podrías decir le hace López Obrador es el ejercicio de las libertades democráticas. El ejercicio de la libertad de reunión y de expresión eso es lo que molesta a los autoritarios. En la versión más oscura de Díaz Ordaz o autoritarismo y la versión de un López Obrador no hay mucha diferencia señores en este tema. Y vean para que puedan retomar lo que está diciendo Beatriz esta magnífica producción que hizo Televisa que por cierto produjo Emilio Azcara y Polo Gómez de un extraño enemigo cuando habla del movimiento del 68 y ahí aparece todo esto que estás comentando de Barrosierra defendiendo la autonomía y la diversidad. Es importantísimo lo que estás diciendo. y defender la autonomía de los otros órganos autónomos. ¿Por qué crees que se crearon? Es que además no sirven para nada y entonces mejor lo regresamos a la administración pública a ver grandísimo baboso precisamente de lo que se trata es de extraerlos extirparlos sacarlos de la esfera de la administración pública federal que tú diriges o que cualquier presidente de la república encabeza. ¿Por qué? Porque entonces van a tener la autonomía suficiente para confrontar tus decisiones tus datos tus ideas tus arbitrariedades este güey ya hubiera echado mano de las reservas internacionales del Banco de México este güey ya hubiera echado mano de la máquina de billetes del Banco de México ese ya hubiera modificado los datos de empleo del Inegi este ya hubiera modificado los datos de pobreza del Coneval este cabrón ya hubiera desaparecido toda la información pública y hubiera regresado a los 60 de la provincia ya hubiera